Música Cuatro personas que se dedicaban a la fabricación, porte y distribución de los sinógenos fueron capturadas en el marco de los comandos situacionales que realizó la policía del segundo distrito durante este fin de semana Estas actividades vienen acompañadas con un componente importante para escuchar a la ciudadanía Fuera de eso vamos a hacer actividades de control a vehículos y motocicletas Es importante resaltar que ayer en esta actividad se capturaron cuatro personas que son distribuidores estupefacientes Estas personas están capturadas a las cuales se les encontró, se les halló bolsas, cantidad de marihuana y bazuco el cual iba a ser distribuido en diferentes barrios También estamos llegando a la ciudadanía para que ellos atiendan y nosotros como policía los atendamos y verifiquemos cuál es la problemática que ellos tienen Vamos a continuar esta semana haciendo estas actividades en cada uno de los barrios con mayor problemática Si en este momento ya tenemos un inventario de 24 sitios de estupefacientes de estos ya hemos hecho 8 allanamientos los otros ya están en proceso, ayer también se realizaron dos allanamientos importantes uno en el municipio de Trujillo donde se capturaron dos personas por estupefacientes y otro que se realizó acá en Tuluá con unidades de policía judicial y se capturó otra persona Entonces continuamente estamos haciendo allanamientos, estamos haciendo comandos situacionales estamos haciendo requisas, estamos haciendo intervenciones en los barrios para que haya mayor seguridad en el municipio ¿La invitación es para que la gente denuncie? La invitación es para que la gente denuncie, que nos mantenga informados tenemos las líneas habilitadas, tenemos una línea que ha tenido un problema por el tema de que es una línea que es muy antigua el sistema entonces estamos utilizando el 112, el 112 que tenemos ahora con mayor pines para ingreso de llamadas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!